Hola gente, muy buenas a todos, acá Gianluca en un nuevo video Y en este caso traigo el unboxing y primeras impresiones de este Xiaomi Redmi S2 Como ven, primer Xiaomi en el canal La caja es bastante simple, vemos esta parte en naranja Que se separa de la parte blanca, sin duda sería la tapa Vemos un poco los laterales, dice que es la versión global Por los otros lados no tenemos más nada Vamos a ver un poco en la parte trasera Como ven, nos nombra un poco lo que es la cámara frontal Que es de 16 megapíxeles con inteligencia artificial Y tiene una luz LED para darnos el flash También nos nombra la cámara trasera que es una cámara doble La primera de 12 megapíxeles y la segunda de 5 Como ven también dice dual con inteligencia artificial El tamaño de pixel es de 1.25 milésima de milímetro Si vemos el tamaño de pantalla HD Plus de 5.99 Sería 6 pulgadas claramente con un formato 18-9 Y el microprocesador Qualcomm Snapdragon 625 De 8 núcleos y de 14 nanómetros Acá nos explica un poco lo que es el cargador Y lo que incluso la caja Pero directamente lo vamos a abrir Ahí sacamos la tapa Y vemos que hice Redmi S2 Y nos muestra un poco lo que ya nombramos en el film Como ven, es el color grey Esta parte parece de metal Pero es todo plástico Tenemos sensor de huella dactilar La doble cámara con el flash en el centro Al estilo del iPhone X Por la parte derecha tenemos botones de bloqueo Y de subir y bajar volumen En la parte superior tenemos el jack de 3.5 milímetros Para los auriculares Tenemos el sensor infrarrojo Por si queremos cambiar la televisión O prender y apagar aire acondicionado Y un micrófono En la parte izquierda solamente la bandeja Para la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria Por la parte de abajo tenemos las ranuras Estas que parecen que son parlantes Pero no, una es parlante y otra es micrófono No sé cuál de las dos Ahora lo vamos a ver Así que bueno, antes de sacar el papel que viene de pantalla Vamos a ver los accesorios que vienen dentro de la caja Aquí adentro, si vemos por donde se abre Aquí atrás Nos viene una funda de silicona Tienen sus respectivos manuales Y una funda de silicona para poder cubrir nuestro teléfono Hasta que le compré una mejor Porque son finitas y como ven, se ve tan fácil No cubre mucho Pero lo vamos a colocar Por dentro tenemos el cable micro USB blanco Como estamos viendo en esta parte Tenemos la herramienta para sacar la bandeja SIM Tenemos el cargador como es chiquito Vamos a verlo un poco aquí Tenemos por esta parte el USB Y aquí tenemos entrada americana Las palitas planas Que vamos a tener que comprar un adaptador Ya sea así, uno como esto Para poder conectarlo aquí en Argentina Eso depende como tenga usted los conectores Si vemos, es de salida de 5 voltios a 2 amperes Y como ven, la entrada puede ser de 100 voltios a 220 voltios Así que lo podemos conectar aquí en Argentina Y también en Estados Unidos, por ejemplo Así que no vamos a tener ningún problema Y esta parte de la caja está vacío No incluye auriculares Así que bueno, ahora sin más, corremos esto Y vamos a seguir con el video Y lo que vamos a hacer es encender ahí el dispositivo Mientras se prende Vamos a sacar el film de aquí adelante Bueno como ven, ahí encendió lo que es la pantalla La verdad es que por lo que es el teléfono Tiene unos marcos bastante reducidos Por lo que son las 6 pulgadas No se nota tan grande en la mano A comparación de por ejemplo un Samsung Galaxy Note 8 Si como ven, vamos a desbloquear el teléfono Acá estamos dentro de la pantalla Tenemos Android Oreo 8.0 Y también vamos a ir a ajustes Para mostrarles un poco Vamos a ir a cerca del teléfono Y si vemos aquí tenemos MIUI Global 10.2 La versión estable Si vemos ahí, dice el modelo del teléfono Nos dice todos los datos Nos dice que contiene 3 GB de RAM Octa-Core a 2.0 GHz Nos dice el modelo El almacenamiento interno Que tiene total y cuando tenemos disponible en el momento Así que dejando esos datos de lado Vamos a volver a ir al inicio Vamos a ir a CPU-Z Una aplicación para decirnos dos datos Ahí ya habíamos nombrado lo que es el procesador Vemos los 8 núcleos trabajando De 14 nanómetros el procesador Tenemos una GPU Adrenos 506 Como vemos ahí abajo Vemos que tiene una resolución HD Y no Full HD Como debería ser en unas pantallas de estas grandes Pero la verdad que se ve muy bien Y además rinde muy bien lo que es la batería Al tener pantalla HD Y lo que es tema batería Tenemos 3080 mAh Así que lo que es la pantalla HD va a venir muy bien Aunque hubiera estado bueno que sea AMOLED Para que gaste mucho menos Pero bueno Es LCD IPS De este Redmi S2 viene una versión de 64 GB de memoria interna Este es de 32 Y ese de 64 viene con una memoria RAM de 4 GB Igualmente podemos expandirlo por tarjeta de memoria Hasta 256 GB Así que no podemos quejarnos de lo que es el almacenamiento Y si vemos la barra de notificaciones es muy linda Obviamente el estilo Xiaomi Ahí vemos todo lo que es los controles Para apagar y prender el Wi-Fi Vamos a ponerlo en modo avión Para que no nos moleste Como ven acá tenemos la barra para el brillo Muy cómoda la verdad Y muy intuitivo Como ven las animaciones Parecen un estilo de lo que es Android puro Así que la verdad que está muy bueno También al desbloquearlo Se ve bastante lindo Algo también muy interesante es la cámara Porque bueno Al tener doble cámara Podemos hacer el modo retrato Que la verdad que se ve muy bien Ahora vamos a ver acá en pantalla Un par de fotos que sacamos con el modo retrato Para que vean la calidad de estas imágenes La verdad que está bastante bien Para un celular que en Argentina es más o menos gama media Sale alrededor de unos 8000 pesos argentinos En este momento Enero 2019 Y también tenemos el modo manual Que podemos cambiar el balance de blanco El foco El ISO Tenemos un montón de cosas para cambiar Así que bueno Se agradece siempre tener el modo pro O el modo manual Para estos teléfonos Tenemos panorámica Tenemos acá Para sacar la foto Formato 1.1 Si vemos en ajuste Antes de entrar en el ajuste Nos muestra que podemos hacer cámara rápida Y cámara lenta Vamos a ir a ajuste un segundo Y vemos que tenemos bastantes opciones Para poder tocar Una de las cosas buenas Es que tenemos Estabilizador de imagen Que no es óptico Sino es digital Y podemos filmar en Full HD 1080p A 30 fps En HD también Sigue siendo 30 fps Lo máximo Y en 480 también Todo eso en la cámara trasera Podemos usar la huella digital Como obturador Ahora vamos a configurar Para que vean la velocidad Acá podemos cambiar Lo que es la frecuencia de grabación Para que no tengamos inconveniente Con la luz Por ejemplo Si ahora yo enfoco aquí Con el parpadeo Que nos hace Eso es lo que hace Esta función Poder sacar ese parpadeo Lo podemos dejar automático No va a haber problema Así que la verdad Que las opciones vienen muy completas Ahora lo que vamos a hacer Es ir a opciones Para poder cambiar Lo que es los ajustes de desbloqueo Y poner nuestra huella dactilar Pantalla de bloqueo Agregamos huella dactilar Vamos a ponerle un patrón Cualquiera Ahí vemos que nos dice Que apoyemos el dedo En la parte trasera Vamos a ver Cuanto tarda en reconocer Nuestra huella En nuestro dedo Ahí ya lo reconoció Tenemos que mover un poco Hacia la parte de afuera Y listo Ya está agregada con éxito Una sola huella No sé hasta cuanto Lo dejará poner Podemos activar Para hacer los pagos Con nuestra huella dactilar Para no andar poniendo contraseña Y también podemos bloquear acceso A las aplicaciones También con nuestra huella Así que vamos a ver Cuanto tarda En desbloquear La verdad es muy rápido Ahí Si vemos que apoyamos Ahí Y ya se desbloquea Así que en lo que es huella No va a haber ningún problema Se desbloquea muy rápido Si vemos ahí Si le apretamos vuelta No se vuelve a bloquear Si o si Con el botón de bloqueo Así que la huella No se preocupen Que funciona muy bien Algo que me olvidaba De mencionar de la cámara Es que tenemos HDR Si vemos ahí Lo tengo activado Y si vamos a la cámara frontal También tenemos el HDR Para activarlo Así que bueno Ahí le dimos Un revisador rápido Vamos a volver a poner la huella Ahí que se desbloquea muy rápido Lo que le quería mostrar La parte trasera Que ahora vamos a sacar el papelito Nos muestra Que tiene para poner La doble SIM Y la tarjeta de memoria Inclusive Sin ocupar el mismo espacio De la segunda SIM Como así pasa Por ejemplo en los Samsung Así que ahora mi asistente Va a sacar Los papelitos traseros Muy bien Listo Este también lo va a sacar Después Después Bueno Así queda La parte trasera Bastante libre Y queda muy lindo Como ven el color Es un gris Que en cámara Llega hasta a verse Un poquito azulado Pero no Es solamente gris Así que le vamos a poner La funda Para que quede lindo Ahí Por lo menos Al ser transparente Se ve Toda la parte trasera Lo que habría que ponerle Es un video templado Para que no se rompa La pantalla Porque por ahí acá En Argentina Es medio jodido Conseguir los repuestos Ya que no está Xiaomi Oficialmente aquí en Argentina Y bueno La funda Vamos a ver si la conseguimos Por Mercado Libre Cualquier cosa Le vamos a hacer El video Dejamos todos los links Abajo Como última cosa Quiero mostrar Una parte del diseño Que el marco De la pantalla Como ven Vamos a esperar Que nos enfoque Ahí Viendo un poco Ahí Sobresale Toda la parte negra Es el marco De la pantalla Ahí lo vemos Un poco mejor Ahí arriba Lo bueno Que nos trae la funda Que al ponerlo Sacamos ese borde Y no está completamente Tocando la pantalla Tiene un borde Muy chico ahí Pero bueno La idea es comprar Una funda Que proteja mejor Para que si la apoyamos No se raye Ni nada Obviamente si le ponemos Un vidrio templado Va a sobresalir más Y no va a tocar la pantalla También lo que logra Un poco la funda Es que no sobresalga Mucho la cámara Porque si la apoyamos El celular sin la funda Vamos a ver Que no apoya Plenamente Como ven Queda un poco Moviéndose Tambaleándose Así que bueno Al poner la funda Hacemos que no apoye Completamente toda la cámara Y por ahí se estabilice Mucho más Como ven No se mueve Prácticamente nada Así que Esas son cosas En tener en cuenta Así que bueno gente Espero les haya gustado Este video Nos vemos en el siguiente Adiós